Obvio, la verdad que se hace sentir, es un clásico y la verdad que hay que tomarlo como es, como un clásico, con mucha seriedad y sabiendo que es muy importante para lo que nosotros queremos pelear, que es ahí arriba y obvio, querer salir campeón, así que obvio que es un partido muy, pero muy importante para nosotros. No, bien, bien, trabajando bien a la semana con los compañeros, creo que se ha trabajado muy bien, estamos muy metidos en lo que es el partido, así que ya mañana vamos a concentrar y es que gane el equipo y después, bueno, si uno puede hacer un gol o no y sumar, bienvenido sea.